Bueno, pues estamos festejando el año chino lunar ¿Pero qué es el año chino lunar? Bueno, pues cuando Buda vino, estaba de humano, ¿verdad? Y se iba a otra vida Mandó a traer 12 animales 12 animales para que festejaran Y fueran los animales que representaran a cada uno de los seres humanos Con unos dones, con unas riquezas y unas sabidurías Y vamos a empezar en esta semana ya a festejar el año chino lunar Que es el de la cabra Despedimos al bovino, al caballo, al que estuvo galopeando El que los trajo, pero bueno, cacheteados, ¿verdad? Fuera del establo, corriendo ¿Cómo te fue el año? Pues te fue, así como que con mucha rapidez Muchos problemas de accidentes de piernas y cosas de esas Pero entonces se va el caballo para darle el año Ahora sí que darle la puerta a la cabra A la cabra de madera Empieza la cabra a ser muy, muy fuerte A estar muy tenaz Y vamos a ver cómo le va a ir a la cabra En este especial del horóscopo chino lunar Bueno, pues para ti mi cabra Vas a estar como que empezando Como que queriendo Ahora sí que lograr cosas Pero dice que vas a estar muy lenta Vas a estar muy, este, como contraída Un poquito preocupada Porque todo este año va a ser de mucha tenacidad De mucha jovialidad Y vas a estarle dando y dando y dando Ay, como que atropelladona En las cuestiones de la tenacidad Tienes que tener mucha paciencia Con la gente a tu alrededor Porque si las cosas no se te dan Mi querida cabra Vas a estar como que de estos cuernitos Bien, bien este, bien enjundiosillos Trata de no ser tan necio En estos días que empiezas a festejar Porque todo el año estarás Como que echándole mucha enjundia Y a veces las cosas no se te dan Porque no te convienen, mi cabra Entonces la cabrita Tiene que estar más alineada Más jovial Valorando mucho, mucho, mucho Lo que este año te va a dar Que va a ser mucha sabiduría Mucho entendimiento Pero sobre todo paz y tranquilidad Eso es lo que a veces necesitan Todos los nacidos en el año de la cabra Que aquí vamos a poner nuestro símbolo Y los años de que año a que año eres cabra Entonces para ti mi cabra Vas a estar muy jovial Muy tenaz, con mucha paz Pero sobre todo estando muy tranquila Y no dando de esos tapos Así que no estando tan cabra Teniendo golpes y porrazos En este año tuyo de la cabra Vas a estar muy sensualona Va a haber despedidas de parejas Van a haber inicios Ciclos que se dan Ciclos que se pierden Pero en tu año, mi cabra Ten mucho cuidado Porque viene muy cabra Para ti, mi querida y amada de mi cabra Canal Puebla Puntacom Puntacom